La prefectura cumple 210 años, así que una fuerza, la fuerza más longeva del país. Todos los hombres que la componemos lo hacemos con orgullo y dedicación. Hemos dedicado gran parte de nuestra vida a trabajar para la institución y para el bienestar de la sociedad. Es el camino que elegimos, ¿no? ¿Conmemoraciones el día de hoy? ¿Algún festejo? ¿Algo en particular? ¿Algún, no sé, una reseña? ¿Algo que se hará el día de hoy? Porque entendemos, nosotros estamos muy curiosos porque como nunca nos ha tocado un festejo en tiempos de pandemia o una conmemoración en tiempos de pandemia, ¿cómo sería en esta oportunidad? Bueno, no, en esta oportunidad no está previsto realizar ningún acto público, sino que se realizó una ceremonia interna dedicado del pabellón nacional en cada prefectura del país y a nivel nacional, si hay un acto central que va a ser transmitido a través de redes sociales o medios digitales, cualquier persona puede participar de manera online desde la página de Facebook de la prefectura o a través de la página de YouTube, que también se va a transmitir en directo, el mensaje del prefecto nacional para todo el país. Es la forma que se eligió por todas estas situaciones particulares que nos toca vivir a todos, ¿no es cierto? Y bueno, la prefectura también tiene responsabilidad social y conciencia social, el cuidado individual, por el cual nos vemos obligados a respetar todas estas normas nuevas de convivencia que nos toca vivir a todos, ¿no? Y bueno, hay que adaptarlos a la vía institucional que nos corresponde. Carlos, una consulta. Sabemos que prefectura cumple un importantísimo papel cuidando todas las costas de nuestro país. ¿Cuánto tiempo hace que usted está en El Dorado? Bueno, yo subí como jefe de la prefectura de El Dorado el día 6 de enero de este año, así que estoy transitando 6 meses, nada más de permanencia acá en la ciudad. Y bueno, por lo pronto, quiero decir que es una ciudad que me ha acogido, la verdad, que de manera muy amable, muy amena. La comunidad se ha brindado de manera muy abierta para conmigo y para mi familia, así que estoy muy contento, muy agradecido por todo este recibimiento también. Y en estos tiempos que estamos viviendo, sabemos que el trabajo de prefecturas tuvo casi que redoblarse, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros hemos redoblado los esfuerzos entre lo que es el control en el fronterizo, desde ya que se hace mancomunado también con la República del Paraguay, con la cual mantenemos contacto permanente para aunar esfuerzos y cuidarnos mutuamente, ¿no? Es un tema de la pandemia, es algo que nos afecta a ambos, y bueno, lo hacemos de esta manera.